El mayor también funciona? Ok, vamos, estamos en tonalidad de Do Mayor Empezaríamos en Fa, ¿no? Ok, muy bonito Fa con séptima mayor, muy bonito Luego, si vemos, ¿qué? Esto es un Menor 7, Menor 7 ¿La Menor 7? ¿La Menor 7? ¿La Menor 7? ¿Re Menor 7? ¿Sol 7? ¿Vamos a aplicar eso en qué tema, por ejemplo? No, a ver, digamos que no... He escuchado unos temas de latín, ya es que son cosas así Pero, como tal, en temas de... No, eso sí va bien funcionando No, pero digamos que es que al hacerlo... Menor sigue miles del tema Sí, sí, sí Menor sigue... Como tú tienes que moverle la cabeza al estudiante Pues mayoría menor Ok Es que eso no le va a sobrar Ok, 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 ok Como recurso técnico, bien, correcto Como recurso formativo, digamos así Bueno, sí, sí, perdón, sí, sí Bueno, ¿qué va? Se me fue la paloma Segundo, quinto, primero Entonces vamos, primeros, quintos Luego primeros, quintos Primeros, cuartos, quintos Luego segundos, quintos, primero Sí Luego formaditos por cuartas en mayor y menor Por ejemplo, ya podríamos hacer una combinación de todos, por ejemplo Hace unas, por ejemplo, unas cuartas Por ejemplo, hay seis compases de cuartas Y luego hay segundo, quinto, quinto, primero Pensando, por ejemplo, que la voz estuviera dentro de un ciclo cuartal Y después el mambo solo quinto, primero Puedes hacer una combinación Dominante, por ejemplo, bueno Que ya estamos utilizando segundo, quinto Hay ejercicios, por ejemplo Pero tú puedes hacer ejercicio de cuartas Pero solamente con dominantes Todos los dominantes Ok, ¿otra vez cómo sería? O sea, sería hacer esto Muy bien, siguiente Muy bien, siguiente ¿Cómo? Hagámoslo siempre en do Por eso, pero es que como son solo dominantes Ok, pero Por eso Estamos en do menor En do o... No, no, no Si decidimos ejercicio solo con dominantes Ah, con Darius es un ejercicio fuera de torrella Ok, ok, ok Es un ejercicio fuera de torrella Ok, ¿empezaríamos en qué? F7 F7 No, no, no Está bien F7 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 Ah, bueno, con respecto a las octavas, ¿es recomendable empezar a octavar de una vez? Depende, ¿sabe que depende eso? Del paciente, porque hay muchos alumnos, no muchos, pero una gran vez, sobre todo por nuestro biotipo colombiano, que ya la octava está muy duro, por la estación de la mano. Por ejemplo, a veces las chinas que llegan a tocar, ante las mujeres tienen la mano pequeña. ¿Pero no es recomendable la octava? Pues digamos que entre más, no, a mí no me parece tan opcional. O sea, nunca te va a sonar esto también, a esto. En eso hay que ser sinceros. Lo que pasa es que también si es una pelada que tiene la mano muy pequeña, o un hombre con la mano muy pequeña y le da mucho el camello, es como hagámoslo sin octava, pero hagámoslo octava también. O sea, uno y uno. O sea, no todo el tiempo en octava porque lo vas a matar, pero no déjalo hacer para empezar. Al fin y al cabo, tú sabes que lo que extiende no es el dedo, sino la entrega y tal, ¿no? Esto es lo que abre acá. O sea, al hacer ejercicio abrí, esto abres acá, ¿cierto? O sea, fíjate que mis manos, mis dedos realmente no son demasiado grandes. Pero pues yo sí me preocupo en mis extensiones. ¿De acuerdo? O sea, yo sí me preocupo en trabajar mis extensiones y en retarme, en retarme mis extensiones. ¿De acuerdo? O sea, más de la décima, o sea. O sea, por lo menos una décima. Mínimo una décima. Mínimo, o sea. Mínimo. 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 ¿Tiene técnica para eso? Hay que estudiar. Claro. Por eso en el caso de los humanos hay que estudiar. Eso hizo parte del trabajo. Venga, vamos a hacer un ejercicio en tónica. Do mayor. Ok. Pero respondiendo la pregunta que hice ahorita, bueno. Entonces, se conocen en tumbados melódicos que es el que todo el mundo rebeca sale. Do, mi, sol, la, do, mi. Utilizando la sexta, ¿verdad? Ok. Ahora, eso es como melódico en ambas manos, haciendo la misma figuración. Ahora, pregunta-respuesta. O sea, haciendo una cosa acá y otra acá. No. Ambas manos. Ahorita llegamos allá, pero, digamos, empecemos con dos, seis. No, pero no te entiendo la pregunta. O sea, eso. No entiendo porque luego ya vas de pregunta-respuesta, ¿no? No, o sea, bueno, digamos, pregunta-respuesta, ¿no? O sea. Ah, ya, 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 ya. Externo-interno. Ah, el término es externo-interno. No, pues, digamos, externo-interno es interno. Ok, 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 bueno. Ah, bueno. Entonces, sí, yo entiendo porque solamente hemos hecho marcha. Yo creo que lo primero, después lo que haría es unir la marcha por los acentos. Niquiera sin darme salido. O sea, eso se va a dar de que vayas ahora sí haciendo ligaduras dentro del patrón. Bueno, empiezas. Después, después de hacer. Digamos que ese va a ser una consecuencia del primer ejercicio de marcha empezando a transformar. ¿Qué es lo que se hace? 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 la rítmica facilita más y los dedos también o sea si el alumno te es capaz de una vez de arrancarlo así repasa mejor parte del hecho que muchas de estas cosas el proceso metodológico indicado sería empezar con corchillas no con síncopas no con ah ah no porque eso es una cosa que te harán el alumno ojo que estamos partiendo del cero y el cero y ojo que le hace copa y es un camello que te haga esto y que te lo haga fuera de tiempo por ejemplo que no te lo pase con un metrón o que le duela la mano al compás 17 es preveyendo todas esas cosas pienso yo es mi opinión ahora entonces sigamos con este ahora estábamos hablando de tus baos bueno que estos son tipos y de eso hay millones de cantidades ahora hagamos contrapuntísticamente o sea en tónica en do mayor utilizando tumbado clásico y aquí con otro tipo de... digamos lo primero fíjate que es la misma la misma la primer camino es volver al ejercicio básico y empezamos a cambiar entonces lo que yo a veces es parto ahora vamos a hacer solo la mano derecha ahora vamos a hacer solo la mano derecha si es lo único pero fíjate que lo importante es que y ese es el concepto digamos del tumbado como moverlo congas la izquierda y timbales la derecha y eso lo aprendí yo en florida la izquierda tiene que ser la conga por eso todo el tiempo aquí estoy haciendo muchas corcheas la conga como si fuera corchea claro otra vez como sería entonces pero hay una acentuación si pero fíjate que el truco es y la mano derecha timbal piensa la razón nunca es que leo no 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 Son como ornamentaciones, ¿no? Ahí hay como... Sí, ya, ya, pues, sí, ya, digamos, para que te des cuenta la aplicación del concepto, ya, digamos, un poquito más general, pero bueno, pues, digamos, no nos sacamos de armonía. Ya, solo por eso tienes. ¿De dónde salió el tumbado, César? De los patrones de tres. De tres. ¿Hay documentos que hablen de eso? ¿Algún documento que hablen de eso? Rebeca, mira, listo, en Sansa Gatebook. No solo en el Ciento de un Tumar, mira el otro libro. Sí, ok, yo sí, yo lo tengo en los dos. En Sansa Gatebook, ahí aparece, te dice, te explica, una escuela, una metodología, una escuela. Sí. Y eso sí, tocar todo lo que se pueda tocar, tratar de tocar siempre con mejores músicos. O sea, que lo ideal es que un pianista tenga formación clásica. Sí, exactamente, sí, claro. O digamos, una formación académica. Si es una formación clásica, es hablar de que solamente tocó Jaime. Digamos, una formación académica. O sea, tiene que tener academia. O sea, la academia no es solamente tocar. La academia es hacer historia de la música, hacer análisis morfológico. O sea, tener escuelas. Yo no consigo un man, digamos, no es que no lo consiga, porque hay muchos colegas con los que igual lo hacen. Pero tú eres un muy buen ejemplo de alguien que ya se dio cuenta que la academia es fundamental. Obvio. Y ahora la estás haciendo. Obvio. O sea, es aquí en ese sentido y muchos de nuestros colegas que están ahorita haciendo academia, la academia es clave. Ah, obvio. Venga. Entonces, por eso te digo, yo no consigo ver un man muy grande que no ha hecho academia. Es más, trato de pensar en uno y no me salen nombres. Entonces, ¿considera importante aprender a tocar los tumbados aplicados al piano de manera autodidacta o de manera sistematizada y gradual? Ambas. Hay una sistematización y todo. Pero entonces, podemos armar una metodología, pero la metodología sí debe componente de transcripciones fundamental. Es lo mismo. Yo tengo transcripciones de Oscar Peterson, por ejemplo. De cosas que me gustaría estudiar. Es un libro muy chévere. Hay transcripciones de jazz. Hay muchas transcripciones de pianistas de jazz. Con todo eso, lo que yo más aprendí en la universidad fue lo que yo mismo transcribí. Yo transcribí a Alan Broadbent, transcribí a Nimo Haricón Jr., porque eso era parte de lo que a mí no hubiera maestría. Quillar cosas que no habían escritas. De que ya era muy poco escrito y mucho grabado. O sea, si tú transcribes eso, vas a aprender mucho más que si lo lees ya transcrito. Entonces, en el salsa es exactamente lo mismo. Si tú vas a tocar, vas a tocar, vas a, listo, ya sabemos que tiene eso, pero yo quiero ver dónde está el método que tiene escrito los tumbados. Dónde está la suquita para el café, de arriba abajo, no lo vas a encontrar. Tienes que transcribirlo. Pero cuando hablamos de transcripción, es para tener referencia y luego uno transformar o proponer algo. Ah, correcto. Pero tú no puedes proponer algo que es lo cual no tienes. Tú no puedes transformar una materia prima que no tienes. La materia prima es la transcripción. El entender, el tocar, el transcribir, yo qué sé, 15 temas de Rafael Eltier, 20 de Papo Lucca, o bueno, por lo menos tantos, por lo menos dos, uno. Es lo mínimo. Tú no puedes llegar. Es más, parte del hecho de que las personas que tocan Karim Pachanguero, el precio están transcribiendo a su efecto a Bacaví o están transcribiendo a Guarín, ¿me entiendes? De forma indirecta. Bien, bien. Están transcribiendo. Yo no, o sea, tampoco, o sea, no vas a aprender a tocar salsa tocando Los 101 Montuno de Rebeca. Eso es mi idea y lo tengo muy claro. ¿Cierto? ¿Para qué sirve el libro de Los 101 Montuno de Rebeca? Para ayudar a sistematizar mentalmente lo que tú ya has ganado de forma experimental. La experiencia, ojo, que no es solo por tener la tarima, aunque es muy importante. La experiencia es también sentarte con el solo disco a transcribir y ya. En su concepto, ¿cuáles serían los elementos técnicos que se requieren para alcanzar una buena interpretación de Montunos en la salsa? Primero, fortaleza digital. Fortaleza digital. El dedo tiene que responder. ¿Cierto? Si no te va a sonar acá, acá, no te va a salir claro. Si tú necesitas acentuar algo donde precisamente te tocó el cuarto de acá o el cuarto de acá que son dedos por naturaleza de hiles, o sea, no te va a sonar tan chéreo. Baja su pospucha o papapoluca. Todo le suena perfecto. Y uno lo ve digitalizando y el tipo es perfecto. Fortaleza digital. Eso se consigue con ejerciciosos. Pero Bach, o sea, con clásico, dirigido a eso. O sea, sobre todo Mozart, por ejemplo, ayuda muchísimo. Sonatas de Mozart para fortaleza digital. Son muy importantes. Funcionan muy bien. Más que decir Rarón o Chérney. ¿Qué otras, por ejemplo? Soltura de muñeca. Eso. Tocar el dilucido es fundamental para eso. Impresionistas. ¿Cierto? Porque uno es una figura. Sí. Al apartar muñeca y brazo. Porque es que, obviamente, uno no va a hacer alto el tiempo. En algún momento, ¡pam! Entonces, tú no tienes que hacer ese pequeño acento. No se dibuja con el brazo. ¿Cierto? Y la soltura de la muñeca. ¿Cierto? Tú no puedes tocar merengue sin esto. Técnica pianística. Sí. Sí, definitivamente. O sea, sí te va a sonar, pero no te va a sonar tan chévere. ¿Qué digo? O sea, no es que no las acuerdos, casi no las uso. Lo hacen muchas cosas que no tienen ni idea quién me deducí. Sí, exacto. Pero, pero, y toma merengue. Pero, pero, cuando lo haces, te vas a dar cuenta que pudiste haber hecho mucho mejor. Entonces, como tú me estás planteando, es la pregunta hipotética de cómo yo te planteo mi cómo. No sé por una meta de mi colegio, hasta luego de dar otras, pero es mi cómo. Muy bien. Bueno, finalmente, dos preguntitas ya finales. ¿Cuántos tipos o clases de tumbados conocen en este tipo de músicos? O sea, digamos, convencional, si son melódicos, armónicos, percusivos. No, yo pienso en el tumbado como el contenido de las tres. O sea, no puedes pensar en un, que tumbados, melódicos. Voy a hacer el libro de César Cuervo para tumbados. Primero tumbados, melódicos, tumbados, rímicos. No, olvídate. Todo esto. O sea, el tumbado es una palabra que te está reuniendo los tres elementos. Rímicos, melódicos y armónicos. ¿De acuerdo? Entonces, más bien yo los, si yo los repartiría por épocas. ¿Cierto? ¿Cómo evolucionó? Entonces, digamos, más bien, entonces, los tumbados de, digamos, vamos a hablar de la salsa, entonces, de la salsa, por ejemplo, no es lo mismo hablar de los de los 90, hablar de los de los 50. Entonces, si en eso sí hablamos, yo los separaría por épocas. Los de los 50 y 60 son unos muy pegados a los patrones de tres y todavía muy pianísticos. Muy, 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 todavía como muy exploratorios del piano, con los bajos aquí y aquí los tumbados. Después los de los 70 que son ya duplicando las cosas. Y de pronto haciendo pequeños contrapuntos en la K, en la K, 70, 80, ya los 90, por ejemplo, donde ya son muchos más virtuosos, pero aún siguen siendo doblados. ¿Su formación pianística ha sido de manera autodidáctica o académica? No, académica. Aunque en la parte de que el 70, 80 por ciento de la formación en lo que estamos aquí hablan, sí ha sido de forma autodidáctica. Muy bien. ¿Cómo aprendió a tocar el piano en la música salsa? ¿Cuál fue su metodología? Fue una combinación del elemento técnico dado por la música de Lurita, ¿cierto? Por los recursos armónicos y técnicos también que aporta la música popular norteamericana, jazz, pop, y ya la transcripción constante ya de los patrones ritmico-melódicos de los mutuos, la transcripción de Pegas a los discos. O sea, ha sido una combinación de esas tres cosas. ¿Qué problemas encontró en su proceso de aprendizaje del piano? Aplicado a la interpretación de los montunos en la salsa. ¿Qué problemas encontró? ¿A nivel qué? ¿A nivel técnico? ¿A nivel académico? Sí, ambas cosas. O sea, ¿qué problemas hubo para la comprensión de los montunos? Bueno, obviamente el concepto del clave es una cosa que uno tiene que entender. ¿El clave? Sí. O sea, no es que yo lo vea como un problema, lo vea como un reto. Más bien, porque es que hay muchos momentos en los cuales personas como yo, que no tenemos el acceso directo al instrumento de percusión, llámese conga y es mi timbal. Entonces, y que de todas formas, pues, no podemos acceder a ello. Porque en el caso de mí, yo no puedo con una conga, me frego un dedo y yo no puedo volver a tocar. O sea, en ese sentido yo tengo, esa es una dificultad. Entonces, ¿yo cómo hago para eso? Pues, primero el entendimiento. ¿Cierto? El entender, conocer el patrón así. O sea, tenerlo tan interiorizado como se tocara, pero sin tocarlo. ¿Cierto? Lo mismo, coger el timbal. Yo cojo, compro una, o sea, yo me sé los patrones y los hago, pero yo no puedo hacer rulos con una vaqueta porque no es mi técnica. Entonces, en ese sentido, el entender esos instrumentos, que son tan importantes para entender esto, para comprender tanto el concepto de ensamble como el concepto de claro, que esos son dos conceptos que van ligados a entender la percusión y después mirar esto que pasa acá. No es distinto a caso de lo que tú siempre es tu funcionista. Entonces, en esas las ideas, pero es como sea, como yo no puedo agarrarlo, ¿cómo hago para yo interiorizarlo sin tener que tocarlo? Eso es difícil. Pero es necesario. Entonces, o sea, el estar con una tensión constante a qué es lo que ocurre ahí, entender cómo fue que se movió, cómo fue que funcionó, luego escucharlo cómo fue que funcionó, también las grabaciones de las épocas y todo eso. Y ahora sí entenderlo con esto, obviamente con la teoría que ya existe acerca de cómo se aplica la clave acá. Creo que esto es un principio. La dificultad, entonces, estuvo en la forma cómo se aplicaban los montunos con relación al patrón de la clave. Correcto, correcto. Pero en el caso mío, es de la orden de cómo, en términos coloquiales, que suene sabroso, o sea, que suene el castigo. Pero digamos, este tipo de dificultad que estamos hablando, ¿es algo que usted encontró dentro de su hacer musical o alguien le dijo esto, algún texto o algún músico le dirá, su problema está en cómo tocar? En ambas cosas, en ambas cosas. En ambas cosas, hubo músicos que en su momento me dijeron, estás fuera de clave. Entonces, en ese momento, y es más, lo llegaron a decir, un poco estuve en Florida, con músicos, el cojero de la Carruseles y el director de la Carruseles allá en Florida me decían a mí, y como esa salsa es tan descarga y tan pegada a los acentos de la clave, o sea, falta que Márquez va en la clave, falta que él también. Entonces, ese es el cuento de, sí, exacto, ellos tienen razón. A veces te lo dicen también como fregar la vida, pero digamos que ellos, apartamos del hecho que sí tenían razón y eran objetivos. Entonces, eran objetivos, obviamente ellos lo decían desde el momento en que ellos sí entendían y era muy, les era muy natural hablar de eso por esto, que ellos sean percusionistas, yo no. Digamos, el problema con los tumbados para mí no fue el técnico-pienístico, ¿cierto? Las distribuciones, los patrones, las octavas, pues son cosas que yo ya había estudiado, el clásico, entonces no me dieron por la cabeza. A mí, o sea, mi problema no fue ese. Mi problema era ver cómo, de verdad, yo así era, tocaba como ellos querían que tocar. Y obviamente el problema era así, entonces. O sea, no es solo entender, entonces, cómo va el acento, sino, de verdad, o sea, interiorizarse. Es como si yo era fuera con una cumbre y tocarla bien, o fuera con un timbal y tocarla bien. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque están los acentos, está el concepto, está la idea. Y pues es una cosa de experiencia, yo creo. Muy bien. Para usted, ¿cómo sería la forma metodológica de aprender a tocar los tumbados en la música salsa? Lo primero es aprender piano, como tal. No aprender montunos de piano y luego piano. Hay que entender el piano primero. O sea, cuando yo hablo de piano es, las palabras de uno de los maestros que tuve en la vida, que fue Ángel Lineros, usted no puede pasarse por la galleta 400 años de historia canística. Definitivamente, o sea, el piano tiene una evolución desde la época barroca, ¿de acuerdo? Y uno no puede, o sea, yo no puedo conseguir una persona que dice tocar piano y que por lo menos no haya tocado una invención de bajca. Yo no puedo entender, o sea, el discurso no es muy lógico, ¿de acuerdo? O como muchos, o sea, no es un poquito, pero no vamos a jugar también a músico de pop, ¿cierto? O sea, ser patrones de acompañante de pop. Y decir que eso es tocar piano, tampoco es. O sea, uno, el decir la palabra pianista para mí es algo grande y es algo muy puntual. Es aquel instrumentista que conoce el piano y su historia, ¿cierto? No solamente una pequeña parte de ella. Es que fíjate que lo montuno es una cosa que es nomás desde el 50 hasta el 2010, 2013, que estamos ahora, ¿me entiendes? O sea, 60 años, está bien. Es una música evolucionada, rica, interesante, que hay que estudiarla, chavirísimo. Pero ¿y qué pasó desde el 1600? ¿Vis? No es lo de teclado. Entonces, al hablar de un piano, lo primero que es, primero tienen que entender el piano. Es parecido a lo que plantea, por ejemplo, el programa de Popular del Bosque. ¿Cierto? El programa de Popular del Bosque en algún momento no existía sino hasta el séptimo semestre, que fue el programa que yo tuve. Eran tres años de música clásica y los dos últimos de música popular como yo maestro. Y que fue lo mejor que me hubiera pasado. Cuando yo entré y me dijeron eso, yo me sentí reacio, yo me sentí reacio. Pero en este momento, yo me acuerdo, menos mal pasó, porque eso fue lo que me puso una mano con la fortaleza para poderlo hacer. Y yo acuerdo, un piano me suena piano. Y cualquier pianista de nivel, por ejemplo, hablo de alguien, por ejemplo, una buena referencia aquí en nuestro país, que es el maestro, te lo voy a decir también. Es una persona que tiene una escuela. Y tiene muy buena escuela. O sea, lo primero es escuela, hermano. O sea, antes de la virtualidad, antes de ponerte a hacer... Antes de necesitar la técnica por lo ser rico. Ah. Para mí es eso. Cuando hablamos de técnica, ¿a qué nos referimos? Básico, aunque hay muchas... No, voy a meter. Mira, uno tiene que conocer un poquito de cargo. Tiene que conocer un poquito de banca. Por lo menos han hecho un preludio y una fuga de algún, de cargo intemperado. O sea, ahí 48 opciones, haz una. Por lo menos, hombre, obviamente. Le deja hacerse todos los 48, pero ni yo no me los he hecho. Pero por lo menos hacer algo de eso. En Beethoven hay que estudiar algunas sonatas. De pronto, en el primer periodo, que es algo que es un poquito más asequible técnicamente, ¿viste oye? Hay que hacer algo romántico, o sea, un doctor de Chopin, hay que hacer algo... O sea, ellos también tienen niveles de dificultad dentro del doctor. Entonces, obviamente, a uno se le va a mandar a un estudio de Chopin fregadísimo de primero, ¿no? Hay formas de acceder a eso. Hay que hacer algo impresionista, un debut sí, un debut sí, también. O sea, todo eso, cada uno tiene una mañita técnica que después cuando vas a tocar... Gracias. Gracias.